¿Qué tal amigos de YouTube? Saluda Somulo y... Somulito, Miguelito Exactamente, estamos ahora para hacer una revisión de otro Final Room Este de... El 2001 creo Este Final Room, me que he callado porque ahorita estoy viendo que este es del 2001 Lo dije Y en la anterior revisión de los Final Room, había comentado de que me llegaba una colección completa Creo que del 2001 Ahorita que lo estoy viendo, este... No, esta producción del 2001, yo estoy mal Creo que es de otro año la que va a llegar de los United States Es otra colección Porque miren, esta colección del 2001 está muy padre Porque otra vez igual, al igual que la del 2002 Estos son otros modelos que salieron en el 2001 y ya les dieron aire Entre ellos está el Mercedes Benz, por ejemplo Este 55 Chevy El Ram Truck, el Ultralight Este que es el Porsche 911, es este Ahí está ¿Cómo sabes? Y bueno, no lo sé porque aquí lo dice en mi vida Dice Porsche 911 Además dice 6 de 12 Entonces ya nada más hay que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Porsche Entonces tú por ejemplo, tu cartoncito Así si eres un chavillo y toda la onda Le marcas acá Le vas marcando los que vas teniendo y toda la cosa Si quieres, si eres un maitro de estos que colecciona cartón Pues no toques el cartón porque es sagrado No lo destruyo Así es No lo podría tallar Entonces miren, de esta colección Yo tengo el Ram Truck Ay, me equivoqué El Ram Truck A ver, ahorita lo traemos Tengo el Porsche El Porsche Trae este Ram Truck, Miguelito Está ahí, mira Acá, abajo, 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 abajo Está viendo la vitrina, Miguelito Abajo Más abajo, es la última El de la El otro Ese Sácalo con cuidado Y traelo Ten cuidado Como es una rampa Trae un bicho allá Así que tengo el Ram Truck Y ese bicho De Porsche Traigo Tengo el Garbash Truck Ahí está, miren Este es el Garbash Truck Que es el camión de basura La verdad Es una lástima Que hayan salido Estos modelos De la producción Doy gracias Porque he visto Uno de estos Garbash Truck Igual que están así De color De color Así psicodélicos Verde Y toda la cosa Pero bueno Está el camión de basura Pero es casi Un camión de basura Estadounidense Porque aquí en mi pueblo No hay de estos Son totalmente diferentes Y ahí están Entonces es así Un camión de basura Americano Muy padre La verdad Me gustaron los colores Parece que la cosita Que tienen arriba Son sus bocinas Son sus ¿Cómo se llama? Audífonos Son sus audífonos ¿Verdad? Ahí está Ahí está La percepción de un niño Y trae llantas de goma Viene cromado Tengo uno extra Por el que lo quiera Ahí se lo vendo Me contacten Miguel García En mi Facebook Si les interesa Ya ando vendiendo Pero bueno Ahí está Lo que pasa es que Fue una historia muy larga Adquirí un lotecito De algunas piezas Y vino este Repetido Así que bueno Ahí está ya De todas maneras No me dedico a vender Pero pues cuando Tengo la oportunidad De sacar algunos O cambiarlo Por alguno De los que quiero Por ejemplo Uno de los que quiero Es el GMS Ultralight No lo he encontrado Y Miguelito Me hizo el favor Muy amable De traerme Este Ram Truck ¿Sabes cuál? Miguel ven Este Miguelito Se supone que está Haciendo la revisión Y se larga Ahí está Este es el Ram Truck Mientras traeme El otro Ram Truck Pero el carrito Que tiene arriba El Ram Truck El carrito Que tiene arriba Ese El carrito Que tiene arriba Y miren Ahí está Perdón que nos entremos En buscar carritos No preparamos bien Esta revisión Sorry Me va a flojer A volver a empezarla Pero ahí está Está muy padre Como pueden ver Me gustó mucho Se mueve Y bueno Pues ahí está Miren Vean como se Como se Como está hecho acá Estoy viendo otro Creo que este también Es Final Run Del 2002 Ah no Miren este es del 2002 Ven ahí está Y ahí está Miren Están muy padres La verdad Y otro que tengo Es este Que es el Hot Wheels Dice acá Es el Hot Wheels 500 Ahí sí se llama 500 este bicho 500 Sí 500 Está padre Es un carrito De carreras Tiene llantitas de goma Muy parecido Al Dan Weldon Que también es un carrito De carreras Con llantas de goma Solo que este dice Good year Está muy padre Trae un pilotito Véanlo Está su pilotito Ahí vean su pilotito Vamos a ser Para que vean su pilotito Ahí está Ahí el pilotito Lo partieron A la mitad Está chido su pilotito Bueno pues Estos son De los que tenemos De acá Nos falta el GM Ultra Light Es uno de los que Quiero conseguir Y de los otros Pues no tanto Ya los otros No son De mis preferidos Vamos a sacar Esta belleza También ya está quemado Con la acetona Y bueno Ahí está Como ustedes pueden ver Ah Miserable Blister Ahí está Como ustedes pueden ver Este es una preciosidad La verdad Es uno de mis preferidos Y lo peor de todo Es que no trae llantas de goma Pero los rines Vean los rines padres Así con su De estrella Dorado Y toda la cosa Viene bien detallado Bien pintadas las luces Dice Final room Acá No lo trae en otro lado Que bueno Porque hubiera Afeado el carro Si Afeado No sé si existe esa palabra O se hubiera visto feo Vamos a decirlo Si hubiera tenido aquí el logo Desde mi punto de vista Así que El que se lo hayan puesto acá Final room Lo hace ver más padre Me gustaría que Final room No estuviera en esta línea Así pintado de blanco No Aquí está En la parte de atrás Ahí está Míralo Arriba de la parte de atrás Fin room Fin room 2M1 911 Dice Ahí está Y M911 Y vean como se ve el carrito Esa pintura que tiene Brilla precioso Las llantitas Como ustedes pueden ver Son de plástico Todo lo demás es metal Y esta tiene una manchita No Y ahí está Nuevecito el carrito Tiene ahí el detalle Del vidrio Que está un poquito Como saltado Veanlo Como que se cayó El vidrio De arriba Pero ves ahí Lo correzco Con un poquito Con la loca Y paciencia Tiene una mancha Sí Bueno está padre A lo mejor ni le meta Con la loca Ni nada Así que se quede Total Es su última Es su final del camino Y bueno pues Estos son los que tengo Como les dije Tengo repetido El truc Pero pues Estos son mis final Rooms De Final Rooms Del 2001 Espero que no se me haya quedado Una allá en la vitrina Que no mostré Pero bueno ahí está No hay ningún otro Así que pues Bueno pues ahí está Espero que les haya gustado La revisión Y pues estamos pendientes Para otras revisiones De final room Ahí voy a checar bien Si no son del 2003 O del 99 No sé Los otros final room Que vienen de los United Y se los muestro Con mucho gusto Bueno me despido Con placer De que hayan visto el video Y pues Estamos pendientes Para otras revisiones Y que estén bien Saludos Adiós Bye Adiós